Por otro lado, el ministro de Ambiente, Daniel Ortega, rechazó el fallo de la Corte de Justicia estadounidense a favor de Chevron. Además, anunció medidas administrativas y penales contra los responsables de la contaminación del estero salado en la ciudad de Guayaquil. Remediación ambiental en Pacayacú. Se indica que el gobierno nacional, similar a Chevron, no ha reconocido los pasivos ambientales, la contaminación que ha dejado la actividad hidrocarburífera en la década de los 80. Y esto es una completa mentira. Ha llegado a remediar más de 193 fuentes de contaminación. Junto a los proyectos de PRAS, la empresa estatal Petroamazonas, han remediado más de 400 mil metros cúbicos en la Amazonía. En cuestión de nueve años, se ha recuperado casi el 50% de la afectación en Pacayacú. Y se tiene una clara planificación de cómo se avanzará de manera acelerada para cumplir su remediación total hacia el 2020. Reacción sentencia a caso Chevron. Quien no ha realizado ningún tipo de actividad de remediación compensatoria y que al día de hoy continúa con una estrategia mediática nacional e internacional de desvirtuar, de desprestigiar las acciones del gobierno nacional. Ante esto, nuestro rechazo contundente, ese fallo que da esta Corte Suprema de Justicia, se involucra con ese ejercicio de una aplicación retroactiva de un tratado bilateral de inversión que no estaba vigente a la fecha. Acciones estero salado. El actual plan de universalización del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales del sistema sur de la ciudad, que pretende implementar obras muy importantes para la ciudad en términos de aguas residuales, lastimosamente ignora el problema de la contaminación del alcantarillado pluvial de Interagua en el estero salado. Ante eso, como Ministerio de Ambiente, tomaremos las acciones necesarias para continuar con la denuncia que hemos mantenido durante los últimos meses de la contaminación del estero salado, las acciones administrativas contra la empresa que incumple su representante legal, las acciones penales que también se han desatado a partir del incumplimiento de la normativa ambiental de la ciudad de Guayaquil. de que se instaure una corte de justicia internacional, una corte de justicia ambiental a nivel internacional, para que este tipo de eventos puedan ser solventados.